Lunes 5 de febrero del 2018. Un nuevo programa del Poder Real con Gustavo Salle y Enrique Viana. Vamos a escucharlo. Buen día amigos, les habla Enrique Viana. Buen día Nicolás. Bueno, hoy por razones de trabajo Gustavo se encuentra en este momento en una audiencia judicial, en un juzgado penal. No va a estar presente en esta audición, así que vamos a tratar de suplirlo en la conducción de la misma. Venimos hoy con un par de ideas a desarrollar. Esencialmente nos llamó la atención un editorial de una columna del día viernes del doctor Leonardo Guzmán. El doctor Guzmán, un insignia jurista, abogado de muchos fustes, de muchos años, que acostumbra a escribir los días viernes en el diario El País. Bajo el título de La Gran Ausente, él hace referencia a la opinión pública. Hace algunas reflexiones que nos han llamado la atención y que creo que pueden servir de introducción para el desarrollo de estas ideas que venimos a plantearles en el día de hoy. Vamos a leer parte de esa columna. Él dice, algo debería alarmarnos en el modo nacional de estirar conflictos, desoír razones ajenas y resolver las contiendas con remedios transitorios y no por aplicación de principios. Sea en salud, en el gobierno departamental, en los judiciales o en el ahora agro, todo es forcejeo pulseada de poder donde se negocia o se tranca sin que el Estado levante la mira hacia los principios generales cuya vigencia congloba al derecho y a la república. Como en una enfermedad degenerativa, se nos ha ido paralizando progresivamente la facultad de reflexionar en voz alta sobre la razón o sin razón de cada pedido y cada resistencia. Es cierto que formalmente a cada uno se le reconoce la pertenencia a su grupo y la pertinencia de que defienda sus posturas, pero también es cierto que todo lo que diga, clame o reclame el ajeno, no se mide con criterios de justicia ni por pautas institucionales de interés general o bien común. Más adelante dice el doctor Guzmán, habiendo vivido toda suerte de experiencias amargas y teniendo hoy un país endeudado y a la deriva, no hemos sabido construir una columna vertebral principista que nos unifique como ciudadanía y nos permita definir proyectos nacionales al servicio de la persona. Estas reflexiones del doctor Guzmán del viernes pasado en el Día del País nos vienen muy bien en razón de lo que venimos a proponerles en el día de hoy. Es cierto, en el Uruguay hemos confundido durante mucho tiempo una confusión, yo la califico una confusión sana, hemos confundido los conceptos de república y de democracia, creyendo en esa buena fe que ambos son conceptos equivalentes o que ambos son conceptos que pueden ser tomados como sinónimos. Y ello no es así, si bien es cierto que la mayoría de las repúblicas cuentan con una democracia y viceversa. Pero lo cierto es que ambos conceptos, república y democracia, tienen distintas acepciones, no son equivalentes y allí puede estar la explicación de muchos de los males que nos aquejan al tiempo presente. Quizás la definición de democracia más escueta, pero al mismo tiempo más sentida y más representativa de lo que es la democracia, es la que hizo en su momento, que se le atribuye en su momento a Abraham Lincoln, ese insigne presidente de los Estados Unidos. Él decía aquella famosa frase, que la democracia es esencialmente la voluntad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esa definición creo que engloba todos los aspectos de la vida cotidiana que nosotros podemos colocar como parte de vivir en democracia. El concepto de república es un concepto diferente, es un concepto que está esencialmente vinculado a contraponerse, estuvo esencialmente vinculado a contraponerse a lo que eran las monarquías absolutas. Y de por sí, república significa, entre otras cosas, una distribución del poder en varias manos, en un conjunto de manos, para no ir al concepto de monarca, de monarquía, de poder de uno solo. Esa forma de distribución del poder que fue descrita, contemplando lo que ocurría en la Inglaterra monárquica, pero en la cual empezaba a funcionar una suerte de separación de poderes, que fue descrita por un francés, por Montesquieu, nos enseña, entre otras cosas, eso que hacíamos referencia. El poder reunido en pocas manos, en los magistrados únicos, el rey, aún el rey con un consejo que lo asesore, como era en general en el pasado, en las monarquías absolutas, no dejaba de ser el poder de uno solo. La república parte de la base de que el poder debe distribuirse en distintas manos, y de ahí surge el concepto más moderno de separación de poderes, o de separación de funciones del Estado. Y reconocemos entonces, a partir del concepto de república, lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Concepto, como ustedes ven, que se desarrolla en su extensión, quizás sin tener en cuenta esencial al concepto de democracia, como poder, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la excelente definición de Lincoln. Lo cierto es que la república, una vez constituida y una vez conformada junto con una democracia, es decir, con la posibilidad de elegir, aparte de los integrantes de esos poderes en los que la república divide el Estado, con la posibilidad de elegir a esos gobernantes en forma periódica, con los distintos sistemas, con el sistema presidencialista, con el sistema parlamentario, con sistemas mixtos, como el nuestro, semipresidencialista, semiparlamentario, de poder hacer esa elección, ya no solo de los gobernantes, sino también de quienes van a cumplir, por ser minoría, la función de oposición, una función muy importante en el concepto de democracia, pero también en el concepto de república, porque supone una de las tantas fórmulas del control, de aquellos frenos y contrapesos a los que refiere Montesquieu cuando describe la separación de poderes, y cuando él dice que habrá un parlamento, un poder legislativo, está comprendiendo, obviamente, la existencia de una mayoría que va a estar de acuerdo, por lo general, con lo que dice el Poder Ejecutivo, pero también la existencia de una minoría que va a poder ejercer una función de control. ¿Cómo ejerce, por ejemplo, esa función de control una minoría en el Uruguay, en función de lo que establece la Constitución? Vamos a poner algún ejemplo. Cuando se necesitan mayorías especiales para dictar determinadas leyes. Entonces, esa existencia de mayorías especiales, y en especial cuando esas mayorías superan o están por arriba de la mayoría absoluta, por ejemplo, cuando son necesarios los dos tercios o cuando son necesarios los tres quintos para aprobar determinado proyecto como ley, es allí donde realmente la oposición juega un papel muy importante a la hora de legislar, pero al mismo tiempo a la hora de controlar al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo no pueda dictar cualquier tipo de leyes o cualquier tipo de decisiones. Por ejemplo, existen también en muchas ocasiones la necesidad de llegar a mayorías especiales para la veña, para la designación de cargos importantes, como por ejemplo, y a ello nos vamos a referir más adelante, el cargo de Fiscal de Corte o como ahora se lo llama Fiscal General. Estos conceptos, democracia, república, nos llevan también a esta otra idea. Ustedes han sentido muchas veces hablar de Estado de Derecho. Si bien es un concepto que no está editado, no está dicho de esa manera en la Constitución de la República, fluye de una equiparación justa e interesante que hace la doctrina en cuanto a que Estado es igual a Derecho. Es decir, el Estado no puede actuar si no es conforme a Derecho. El Estado es quien genera el Derecho, es cierto, pero el Estado no se puede mover fuera del Derecho. Y en especial el Derecho que debe respetar el Estado, y cuando digo el Estado digo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el resto de las entidades públicas, el principal Derecho al que tiene que atenerse es al Derecho de la Constitución. Ya hablamos en la audición pasada, como nuestros juristas, y juristas especialmente argentinos, han hecho un desarrollo muy interesante en cuanto a entender que el Derecho de la Constitución es un Derecho de orden público. Es decir, que no puede estar en el comercio de los hombres, que no puede ser negociado. Aún así, quien pretenda negociarlo, o quien lo intente negociar, sea uno de los poderes del Estado. El Derecho de la Constitución, y en especial el Derecho de la Constitución, cuando establece qué pueden y qué no pueden hacer las autoridades públicas, no puede ser objeto de negociación, no pueden estar en el comercio de los hombres. Integra eso, que veremos más adelante también, que el Código Civil llama el Derecho Público Oriental. Existe un Derecho Público inconmovible, pétreo, establecido en las normas constitucionales, especialmente, aunque también en las normas legales podemos encontrar normas de orden público, obviamente, que no puede ser modificado por los gobernantes, ni por los gobernados, obviamente, ni por pactos, ni por acuerdos, ni por contratos. Volviéndola a esa equiparación entre Estado y Derecho, que da origen al concepto de Estado de Derecho, o Estado Constitucional de Derecho, o Estado Liberal de Derecho, es interesante ver también cómo los conceptos de República, los conceptos de Democracia y de Estado de Derecho, tienen, quizás, y esto nos sirve para seguir avanzando en este desarrollo, un denominador común. En todos esos conceptos, en el concepto de Democracia, de República y de Estado de Derecho, adquiere un valor esencial la noción de ciudadano, el concepto de ciudadano. Todos, como ciudadanos, somos miembros de la soberanía nacional, dice el artículo 77 de la Constitución, obviamente, en clara referencia al artículo 4º de la Constitución, que dice que la soberanía nacional radica en la nación, radica, en definitiva, en el pueblo. Este concepto de ciudadano es muy importante, porque es, en cualquiera de las nociones dadas, en la noción de Democracia, en la noción de República, en la noción de Estado de Derecho, es lo que nos da la individualidad, y es lo que nos define como un Estado liberal de Derecho, donde el individuo, el individuo ejerciendo sus derechos, el individuo enfrentándose al Estado y obligando al Estado a cumplir con sus obligaciones, ese es el concepto real de ciudadano, está vigente en todas estas ideas concatenadas, unidas, de Democracia, República y Estado de Derecho. Cuando nosotros enfrentamos el llamado poder anacional, cuando enfrentamos esas nuevas formas de internacionalismo, que tienen sus raíces en gran medida, en muchas cosas en el internacionalismo de cuño marxista, pero también tiene otra pata en el internacionalismo vinculado a las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, como OEA, que tiene también raíces en lo que se ha dado llamar el poder anacional, el derecho anacional, el del Alex Mercatorum, creada por las grandes corporaciones, a través también de instituciones internacionales, aunque sean instituciones internacionales privadas, como la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. Enfrentado los conceptos de democracia, república, Estado de Derecho, de soberanía, muy íntimamente vinculado al concepto de república, frente a este nuevo internacionalismo, frente a este anacionalismo, este anacionalismo privado, comprendemos, como dijimos en la audición pasada, la circunstancia de que a ese internacionalismo no le sirve que existan Estados, que existan Estados-Nación, menos le sirve que existan repúblicas, donde se encuentre dividido, separado los tres poderes del Estado, y por supuesto que mucho menos le interesan que existan democracias, donde la voluntad del pueblo siga elevándose por encima de la voluntad de extranjeros o de empresas extranjeras. De cualquier manera, de estos tres conceptos, de soberanía nacional, de república y de democracia, a lo que se dedica este poder a nacional, a través de los tratados y de los contratos de inversión, es a anular los conceptos de república y de soberanía nacional. En principio no toca el concepto de democracia, en principio no le importa, no le interesa que existan elecciones cada cinco años en las cuales un país cambie de gobernantes, pero sí le interesa establecer mecanismos de condicionamiento de la voluntad de los tres poderes de Estado, es decir, anular la república, anular la separación de poderes, anular la igualdad ante la ley de los ciudadanos, porque lo que le interesa es conseguir estatutos feudales, estatutos que le permitan tener como una suerte de blindaje, de impunidad para las conductas que van a desarrollar en el territorio nacional. El ataque se hace a través del derecho, y eso es lo que desconcierta, estas formas de anacionalismo, de colonialismo, de neocolonialismo, no atacan mediante la conquista por las armas, sino que lo van a hacer a través del derecho, un derecho utilizado como un ardid, un derecho utilizado como un estratagema de engaño. Eso lo vemos muy claro cuando empezamos a analizar en qué consisten los tratados y los contratos de inversión. Lo cierto es que estos mecanismos buscan, como decíamos, dejar sin efecto aquellos conceptos centrales de soberanía nacional y de república, soslayando y también tocando y también aislando el concepto de democracia y dejándolo casi en alguna medida como una caja vacía. Pero como de lo que se trata es luchar, luchar por el derecho, como decía Couture, nosotros hoy venimos a plantear una perspectiva algo diferente a lo que hacemos habitualmente, un poco respondiendo a aquellas críticas que nos dicen, bueno, pero ustedes siempre están en la crítica, ustedes con Salle lo único que hacen es criticar, ver todo oscuro, todo negativo. Realmente el panorama es de descalabro total, el panorama es de relajo, para decirlo en términos bien concretos. Desde el punto de vista conceptual, hoy ya no vivimos en un Estado soberano, ya no vivimos en una república y estamos tocando realmente, afectando claramente lo que es una democracia, sobre todo lo que es el producto de una democracia, como por ejemplo es la soberanía legislativa. Hoy ya podemos decir que tenemos fuentes de derecho que no responden a la soberanía legislativa, es decir, tenemos mecanismos de obligaciones que no están basados en la ley, que no están basados en la democracia, con lo cual la democracia pasa a ser una cuestión formal de ir a poner el voto cada cinco años, pero en los hechos la circunstancia que nos demuestra es que la ley no la hacen nuestros representantes por los cuales ponemos el voto, sino que la viene a hacer una empresa privada con la cual el Poder Ejecutivo negocia cosas que nosotros no estamos dispuestos a negociar y cosas que no pueden ser negociadas porque la Constitución dice que no pueden ser negociadas en eso que denominamos el orden público constitucional. Pero le decía que vamos a tratar de brindar una perspectiva, no me gusta mucho la expresión, pero la voy a decir, propositiva, alguien irónicamente dirá por la positiva. Aquí realmente la intención nuestra es hablarle al legislador, porque es el legislador quien tiene la llave para resolver muchos de los problemas en los que se encuentra inmerso el sistema jurídico nacional. Y nosotros vamos a arrancar para hablar en términos generales de las mejoras al sistema de justicia, que consideramos esenciales. Si en un país no existe un sistema de justicia, no existe un poder judicial, no existen jueces independientes, jueces valientes, como dice Gustavo, jueces responsables, jueces que no le teman enfrentar al Estado, que no teman enfrentar cuando hay leyes inconstitucionales al propio poder legislativo, porque cuando un juez recibe un pedido de inconstitucionalidad de la ley, lo que está a punto de hacer, si está jugado, es a cuestionar las decisiones del poder legislativo. Para eso fue construido el sistema de separación de poderes, para que los tres poderes se controlen mutuamente, para que existan, volvemos a reiterar, esos frenos y contrapesos a los que aludía Montesquieu. Pero decíamos que la mejora del sistema de justicia, la recuperación de un sistema de justicia donde existan jueces verdaderamente independientes, desde el primero al último, es un elemento esencial. Si no tenemos eso, si no tenemos el tercero imparcial al cual acudir reclamando por el cumplimiento de las normas de la Constitución, de esas normas de orden público de la Constitución, para reclamarle la restauración de una república terriblemente dañada como la que vivimos, para reclamarle el respeto de la soberanía nacional, la independencia de los poderes, para reclamarle el cumplimiento del derecho público. Si no tenemos un poder judicial, un tercero imparcial, que responda a nuestros reclamos, habremos caído en saco roto, habremos llegado al fin de la calle y esta no continúa. Mejoras al sistema de justicia. Vamos a separarlas en dos grupos, en este intento por hablarle al oído al legislador, sugerirle al legislador. Mire, Salle y Diana le pueden decir lo que usted tiene que hacer, señor legislador. No solo critica, le vamos a dar algunas dicas como dicen los brasileros. Algunos consejos de qué es lo que usted puede hacer para intentar recuperar algo de república y algo de Estado de Derecho. Consideraciones generales con respecto al sistema de justicia. Si queremos un sistema de justicia que defienda realmente los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos individuales, hasta los derechos colectivos, en muchos casos, como pueden ser la protección del medio ambiente. Pero si queremos un sistema de justicia que defienda el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la salud, el derecho al honor de las personas, tenemos que tener, esencialmente, mecanismos que nos permitan actuar no solo cuando somos afectados y lesionados directamente en nuestros derechos, sino cuando esos conceptos, grandes conceptos, por ejemplo, de soberanía nacional, de república, son tocados, son lesionados por distintas actitudes del Estado, poder actuar en nombre de esos conceptos generales. Para eso, tenemos que, le proponemos al señor legislador, que modifique la Constitución, pero que no modifique la Constitución para crear nuevos entes, para crear nuevas funciones del Estado. Simplemente que modifique la Constitución, por ejemplo, para cambiar el mecanismo de inconstitucionalidad de la ley que tenemos, que es un mecanismo que ha quedado fuera de los tiempos actuales. El mecanismo de inconstitucionalidad de la ley que tenemos nosotros, esencialmente, tiene algunos defectos, les decía. Por ejemplo, exige que quien plantee la inconstitucionalidad tenga un interés directo, personal y legítimo. Para traducirlo en términos más didácticos o que puedan ser entendidos por el oyente, que la persona se encuentre afectada directamente en la esfera de sus derechos, esa es la única persona que queda legitimada para plantear la inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, si el gobernante, si el legislador, mediante determinada ley, incumple genéricamente la Constitución, mientras no afecte a determinadas personas, no se puede plantear la inconstitucionalidad de la ley. Yo creo que tenemos que ir a un sistema más amplio en el cual cualquier ciudadano en ejercicio de la ciudadanía frente a una ley que se lleva por delante de la Constitución de la República, que es la norma superior, la norma colocada en la cúspide, que debe hacer siempre quien marque la supremacía normativa, permitir que sea cualquier persona con un interés simple, no con un interés directo, personal y legítimo, quien tenga legitimación para plantear la inconstitucionalidad de la ley. También en ese mismo orden de ideas, pedir que se modifique la Constitución cuando establece que la inconstitucionalidad de una ley se aplica para el caso concreto, y permitir que la inconstitucionalidad de la ley, ya que significa la invalidez de esa ley, ya no sólo sea para el caso concreto, para el caso de la persona que concretamente planteó la inconstitucionalidad, sino que se extienda erga omne, se extienda con un efecto general. Darle a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de la Suprema Corte de Justicia un efecto general, que suponga que la ley ya no tiene más eficacia en forma general, y no obligue a cada uno de los ciudadanos afectados a tenerla que plantear para obtener una decisión favorable. Darle un efecto general a la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Segunda sugerencia que hacemos a nuestro legislador. Obviamente eso necesita una reforma constitucional. En este mismo orden de ideas, algo todavía más de avanzada, hablando de la inconstitucionalidad de la ley, es que la inconstitucionalidad, la posibilidad de que la Suprema Corte declare una norma inconstitucional, no se restrinja sólo a las leyes. O nosotros tenemos hoy un sistema, como lo dice su nombre, de inconstitucionalidad de la ley. Exclusivamente se puede pedir ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de aquellas leyes emitidas desde el Parlamento. Pero en otros estados se ha ido a sistemas que extienden la declaración de inconstitucionalidad también a los actos administrativos, por ejemplo. También a los contratos que realice el Estado. Y también, aunque a ustedes les parezca llamativo, a las propias sentencias judiciales. Cuando la sentencia se pronuncia contra los preceptos, cuando una sentencia judicial se pronuncia contra los preceptos de la Constitución de la República. Si queremos una defensa de los derechos, una real defensa, una efectiva defensa de los derechos, señor legislador, señores legisladores del oficialismo y de la oposición, tenemos que caminar hacia un sistema que amplíe en los términos expresados la inconstitucionalidad de la ley. Vamos a ir a una pausa y continuamos enseguida. Bueno, continuamos amigos en este intento por ser propositivos, como habíamos dicho. Otra sugerencia para los señores legisladores. También necesaria una reforma constitucional para esto que vamos a mencionar. A esta altura el partido ha perdido sentido la existencia de lo que se denomina el agotamiento de la vía administrativa y del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando el Estado, cuando el Poder Ejecutivo emite un acto administrativo de la índole que sea, un reglamento, un acto administrativo, un traslado de un funcionario, en cualquiera de esas decisiones administrativas existe la posibilidad, así está concedido en la Constitución, de que la persona afectada plantee un recurso administrativo. El agotamiento de la vía administrativa es un trayecto muy largo porque hay que esperar un plazo que en la menor de las ocasiones son 150 días, pero que dependiendo de qué jerarquía del órgano dictó ese acto administrativo puede ser de mucho más tiempo, hasta de 250 días, hay que esperar que se pronuncie la administración, si la administración no se pronuncia se entiende que la decisión es de rechazo, la decisión es negativa, lo que se llama una negatoria ficta, y entonces al individuo afectado por el acto administrativo dictado por el poder administrador, tiene que plantear un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reclamando la nulidad de ese acto administrativo. También tiene la posibilidad, eso fue una mejora en una reforma constitucional de hace unos años, de una vez agotada la vía administrativa, esa fase inicial a la que hacíamos referencia, de acudir por la vía reparatoria de la justicia de lo contencioso administrativo, no ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y reclamar por los daños sin pedir la nulidad, poder ir directamente a reclamar por los daños que le ocasionó ese acto administrativo. Lo cierto es que si bien esto en su momento fue un avance, porque supuso establecer claramente la responsabilidad del Estado y cómo se iba a dirimir la responsabilidad del Estado cuando causa un daño, un perjuicio a un particular, hoy, esta maquinaria pesada que supone agotar la vía administrativa y luego ir a un juicio que puede durar cuatro o cinco años ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pasa a ser lo contrario, pasa a ser un privilegio para la administración, un mecanismo por el cual la administración desalienta cualquier reclamo en su contra. Por eso, en tiempos actuales y si vivimos como dijimos al inicio de esta conversación en un Estado de Derecho, lo más justo es que si ese Estado tiene que equipararse a Derecho, las formas en las cuales podamos hacer efectiva la responsabilidad del Estado, las formas en las cuales podamos pedir la anulación de los actos contrarios a la ley o aún contrarios a la Constitución en los cuales incurre el Estado, estoy refiriéndome a los actos administrativos, sería justo, sería bueno eliminar el agotamiento de la vía administrativa y eliminar el Tribunal de los Contenciosos Administrativos y que el Estado, si es un Estado de Derecho, sea posible demandarlo directamente como a cualquier hijo de vecino, porque en eso consiste, insistimos, el concepto de Estado de Derecho, de Estado con derechos y obligaciones, Estado que debe responder como un sujeto más frente a los daños que causa. Es decir, nuestra propuesta al señor legislador es eliminar el agotamiento de la vía administrativa y el Tribunal de los Contenciosos Administrativos y ir a una justicia si se quiere especializada, pero lo cierto es que permita un ir directo contra los actos de la Administración, ya sea para pedir su anulación o para pedir la reparación, los daños y perjuicios por los daños que ese acto de la Administración haya causado, obviamente a través de un juicio ordinario, obviamente a la espera de una decisión judicial que podrá ser recurrida y deberá, por lo tanto, poder llegar a los tribunales superiores. Otras modificaciones y estas no requieren reforma constitucional. Tenemos una ley de amparo, la 16.011, una ley que si bien en su momento también pudo haber sido considerada un avance, es anterior incluso al Código General del Proceso del año 89 y es un mecanismo que ha quedado muy menguado en sus posibilidades, muy estrecho en sus posibilidades. Yo creo que la ley de amparo debe ser revocada, debe ser derogada y debe dictarse una nueva ley de amparo que justamente otorgue mayor capacidad de protección cuando se reclama, entre otras cosas, el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución. Ese sería también otro paso esencial para ir a una mejor defensa de los derechos individuales, de los derechos humanos y hasta de los derechos colectivos. Yo soy un convencido de que debe existir además un mecanismo de acción de amparo ambiental. Ustedes saben que nosotros hicimos un intento muy feroz por tratar de imponer el derecho ambiental en Uruguay mediante una serie de accionamientos y nunca optábamos por la ley de amparo porque la ley de amparo está más bien prevista para los amparos individuales y no para amparos de tipo colectivo o de defensa de intereses generales como es la protección del medio ambiente, como puede ser la defensa de la salud, como puede ser la defensa de los derechos de consumidor, por ejemplo. Aquí lo tenemos a Nicolás. Obviamente que los mecanismos de amparo podrían ser utilizados por ejemplo contra los intentos por establecer la bancarización obligatoria pero claro nosotros no tenemos lo que se llaman los amparos colectivos los amparos que permiten que un conjunto de individuos o un individuo se presente mediante un mecanismo rápido, expeditivo, sumario como debería ser un proceso de amparo para reclamar la restauración del derecho violado por una conducta por ejemplo de un organismo del poder ejecutivo. Quizás en este mismo orden de idea otra sugerencia del señor legislador es habilitar de una vez por todas mecanismos de lo que se llaman las acciones populares ya no sólo referidas a procesos sumarios como pueden ser los procesos de amparo sino referidas al resto de las vías procesales como los juicios ordinarios comunes. ¿A qué me refiero con las acciones populares? Bueno, son aquellos mecanismos en los cuales se le da una legitimación abierta amplia como referíamos para la inconstitucionalidad de la ley a todo individuo que tenga un interés y así por ejemplo si la construcción de una planta de celulosa sobre el río negro me afecta porque la constitución habla de que el agua es un derecho humano la constitución habla del acceso al agua potable la constitución habla de la protección de los recursos hídricos habla de un dominio público hidráulico pero bueno yo como ciudadano así no haya puesto jamás mis pies en el agua o no haya bebido jamás del agua del río negro bueno tengo derecho a proteger ese bien porque integra entre otras cosas la protección de ese interés general llamado medio ambiente o ese orden público hidráulico que refiere a la protección de los recursos hídricos en el Uruguay entonces darle la posibilidad que cualquier ciudadano frente a la afectación de un bien que no pertenece a uno ni tampoco pertenece a nadie bueno que pertenece en definitiva a todos pero a nadie en especial para decirlo correctamente bueno darle la posibilidad de promover lo que se llaman habitualmente las acciones populares ampliar un poquito más quizás la referencia a mi juicio ya la hace el artículo 42 del código general del proceso cuando habla de los intereses difusos nosotros tenemos alguna disposición legal como el artículo sexto de la ley de ordenamiento territorial que como bien lo dijo en su momento el profesor Ricardo Grosito un estudioso en la materia ya insinúa la posibilidad de que existan en materia de ordenamiento territorial el ejercicio la posibilidad de ejercicio de lo llamadas acciones populares es decir cualquier persona puede presentarse a hacer cumplir el derecho no importa que esa persona sea afectada o no directamente por la violación del derecho concreta que se está queriendo reclamar pasemos entonces de estas consideraciones generales que hacen a la defensa de los derechos de las personas frente a una generalidad de asuntos posibles ampliar la defensa de los derechos de la persona tanto se habla tanto se habla de los derechos humanos de la defensa de los derechos individuales de los derechos a la diversidad bueno demos ampliemos la posibilidad real efectiva de la defensa de esos derechos mediante la modificación como decíamos constitucional del mecanismo de inconstitucionalidad de la ley la eliminación del tribunal de lo contencioso administrativo y del agotamiento de la vida administrativa el ampliar las posibilidades del ejercicio modificando la ley de amparo el otorgar el amparo ambiental el otorgar acciones populares demos mecanismos idóneos para que los ciudadanos se puedan defender para que los ciudadanos se puedan defender en especial y así para eso están planteadas los mecanismos de garantía en especial de los abusos y de las arbitrariedades del Estado yendo a la parte penal ustedes ya nos han sentido a Gustavo y a quien habla hacer el sinnúmero de críticas con respecto a este nuevo sistema penal llamado nuevo código del proceso penal al cual debemos sumar también por supuesto sus antecedentes que son las dos leyes que modificaron el funcionamiento de la fiscalía la ubicación física institucional de la fiscalía por un lado la ley 19.334 y la ley que estableció la nueva ley orgánica de las fiscalías la 19.483 que estableció el sometimiento definitivo de los fiscales a instrucciones es decir la desaparición la abolición de la independencia individual de los fiscales hemos sido muy críticos con respecto al nuevo código al cual le podemos atribuir no menos de 30, 40, 50 inconstitucionalidades es un código que viene del extranjero impuesto como una como parte de una agenda del departamento de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos que se ha venido imponiendo en toda América y que tiene también además del cumplimiento de una agenda un propósito espurio lo hemos repetido hasta el cansancio con Gustavo que es dar impunidad a la corrupción provocar generar una suerte de blindaje de maquinaria de impunidad que haga inexpugnable los actos de corrupción de los gobernantes que también obviamente en todo acto de corrupción hay un privado de un público proteja a las grandes inversiones extranjeras proteja a los privados como se enseña y se enseña en facultad el cohecho lo que vulgarmente se conoce como la coima es siempre un delito bilateral si hay un funcionario que va a realizar un acto contrario a los intereses públicos por lo general es porque hay un privado que va a pagar para que ello acontezca y ambos por eso se dice que el delito de cohecho es bilateral ambos cometen el delito por eso la corrupción siempre es bilateral y la corrupción no solo tenemos que mirarla observando a los funcionarios públicos sino también al privado que unta la mano del funcionario público ahora si queremos volver a restaurar los mecanismos frente a los que enfrentar a la corrupción o con los que enfrentar a la corrupción vamos a tener que dar unos golpes de timón bastante importantes y aquí van las sugerencias también al señor legislador una ya la mencionó Gustavo en la audición pasada nosotros quien habla la advirtió en su momento cuando fue al parlamento en ocasión que se discutía lo que luego se transformaría en la ley 19.334 en la comisión de constitución legislación y códigos de diputados recuerdo que allí fuimos invitados a iniciativa del diputado rubio de la asamblea popular él insistió en que se nos invitara me acuerdo que me llegó un mail en su momento desde la comisión desde la secretaría de la comisión donde se me decía que se me invitaba para tal fecha pero que iba a tener para hablar cinco minutos yo dije bueno mire cinco minutos me da y me sobra bueno fuimos acudimos ese día y por suerte alguna de las cosas que dijimos se ve que preocupó y pudimos hablar 45 minutos o sea que bastante más de lo que nos prometían dar lo cierto que en esa ocasión nosotros ya advertimos una circunstancia recuerden ustedes allí se estaba discutiendo el proyecto por el cual se transformaba o se colocaba se emplazaba a la fiscalía se la sacaba del ministerio de educación y cultura donde habían estado durante muchos años y se las pretendía colocar inconstitucionalmente en un servicio descentralizado bajo el pretexto de darle más autonomía a la fiscalía de corte y a las fiscalías letradas de la república como habla la constitución un paréntesis aquí la constitución no habla de fiscalía general la constitución habla de fiscal de corte y demás fiscales letrados de la república por lo tanto ya la sola creación de una institución llamada fiscalía general sin ingresar siquiera en qué consiste la fiscalía general es de por sí inconstitucional y colocabas en un servicio descentralizado más aún porque los servicios descentralizados están destinados a aquellos servicios que el estado brinda en el dominio comercial e industrial va de suyo que el ejercicio del ministerio público el ejercicio de la fiscalía no está en ese dominio industrial y comercial hace aún algunos de los cometidos esenciales del estado hace un cometido que está íntimamente vinculado con el sistema de justicia con el poder judicial a nadie se le ocurriría transformar a la suprema corte de justicia en un ente autónomo estas cosas que son bastante groseras sin embargo no fueron escuchadas pero nosotros advertimos algo importante los artículos 197 y 198 de la constitución indican que cuando un servicio descentralizado normalmente debe tener tres o cinco directores si va a tener un solo director es necesaria y aquí volvemos a las mayorías especiales tan importantes para el control de las minorías respecto de las mayorías y respecto del poder ejecutivo se necesitan dos tercios de votos en cada cámara ¿qué quiere decir esto? que para tener un servicio descentralizado con un solo director era necesario alcanzar los dos tercios en esa oportunidad nosotros advertimos que la dirección de la fiscalía general en manos de un solo director era una acumulación de poder de superpoderes absolutamente intolerable ¿contraria a qué? y contraria a aquellas sabias consideraciones de Montesquieu de que el poder tiene que estar distribuido en el mayor conjunto de manos posible que el magistrado único dice Montesquieu en alguna de sus apreciaciones es propio de las tiranías que el magistrado único es propio de las tiranías pues bien ¿qué debió ocurrir acá? debió ocurrir que la oposición debió plantear bueno miren no vamos a dar los dos tercios para que sea un director general queremos que sea un triunvirato que sea un directorio con tres fiscales de corte o con tres fiscales generales o con un fiscal general y dos vocales generales de la fiscalía general pongan el nombre que ustedes quieren recuerdo incluso que nuestras palabras que no fueron escuchadas pero en algún momento sí porque la la senadora constanza moreira luego cuando el proyecto pasó a consideración del senado advirtió algunas de estas circunstancias y le dijo que era le parecía que era demasiado poder en manos de una sola persona esto de la fiscalía general y del fiscal general lamentablemente hizo la advertencia pero bueno enseguida levantó la mano y votó esa ley ahora bien volviendo a nuestras sugerencias frente al descalabro total que se ha provocado con la aplicación del nuevo código del proceso penal frente a la desastrosa actuación de la fiscalía general al mando de un solo director de ese fiscal general frente a los hechos que rozan entre la inconstitucionalidad la ineptitud la inoperancia de cómo está funcionando del sistema no sería hora de que el señor legislador y sobre todo los señores legisladores de la oposición revieran un poco su postura y dijeran ¿saben qué? vamos a colocar otros dos directores junto al director general porque las cosas no están funcionando bien y quizás con otros dos directores las cosas empiecen a funcionar un poco mejor quizás la acumulación de poder en un solo magistrado ha llevado a que ese magistrado no haya actuado conforme a derecho no haya actuado conforme a la cautela y a la precaución que se debe actuar cuando en materia de libertades de las personas estamos hablando de eso se trata el nuevo código del proceso penal de eso se trata el funcionamiento de la fiscalía la libertad de las personas eso es lo que está en juego la libertad de cada uno de nosotros mire que cada uno de nosotros cuando sale y camina por la calle no está exento de tener que aterrizar y tener que estar sometidos a las arbitrariedades que supone este nuevo código del proceso penal y el funcionamiento de esta dirección de la fiscalía general si el señor legislador nos oye y dice bueno caramba puede ser que Viana tenga razón puede ser que Sall y Viana tengan razón y tengamos que ir a un directorio con tres directores porque con un director la cosa no camina no está funcionando lo único que vemos es ineptitud inoperancia bueno quizás el señor legislador también nos pueda escuchar y podemos ir un paso más y quizás podamos derogar todo el sistema de instrucciones de los fiscales y recuperar entonces fiscales letrados de la república tener fiscales individualmente independientes porque hoy no lo tenemos hoy tenemos un sistema de fiscal general único mandamás que da órdenes a un conjunto de fiscales delegados de fiscales soldaditos porque si hay un general obviamente hay soldaditos y lo hace mediante instrucciones generales y lo hace también mediante directivas y lo hace mediante el ejercicio puro y duro y bruto del poder porque cuando algún fiscal no hace lo que el señor fiscal general quiere bueno se lo traslada y aún así la ley lo habilita para proceder de esa manera y aún así la ley lo habilita incluso para cuando omite el cumplimiento de alguna de las instrucciones para sancionarlo bueno tanto poder en manos de uno no vayamos a un triunvirato pero de paso hagamos algo más eliminemos las instrucciones eliminemos el sistema de instrucciones volvamos a tener fiscales individualmente independientes pero más aún si el señor legislador nos está escuchando y quiere dar un paso más en este en estas ideas en esta intención de ser propositivos en el día de hoy le pedimos al señor legislador algo más y le sugerimos algo más ¿por qué no le devolvemos a los jueces el poder de instruir los crímenes? sí con los fiscales al lado con un proceso por audiencia con el fiscal participando pero que la instrucción criminal se desarrolle ante el juez y que el juez tenga poder de dirección de esa instrucción y que el juez pueda hacer prueba que no que el juez se contamine que después no puede dictar la sentencia no señor legislador si usted mismo dividió hoy en dos jueces un juez que lo llama de garantías pero que no puede hacer nada que está de brazos cruzados que es una especie de juez amén yo le llamo así o juez golfista como en algún momento lo calificó el doctor Charles ministro de tribunal no señor juez vamos a darle la capacidad a ese juez de instruir de investigar aunque el fiscal no quiera que el juez investigue y por qué y porque si el fiscal está sometido a instrucciones y si el fiscal depende de una agencia política del gobierno llamada fiscalía general si el fiscal está apretado o presionado jamás va a investigar los delitos entre otros los delitos de corrupción ahora si el señor legislador vamos a ponerle vamos a cargarle todo al señor legislador si el señor legislador no quiere devolverle el poder de instrucción de los crímenes de todos los crímenes a los jueces bueno vamos a hacerlo más limitado vamos a hacerlo limitado a los crímenes de la corrupción démosle a los jueces la posibilidad de investigar los crímenes de corrupción si usted quiere limitarlo ahora son antes eran dos jueces de crimen organizado ahora son cuatro jueces de crimen organizado bueno démosle ese poder de investigar los crímenes de la corrupción ese poder de instruir los crímenes a los jueces exclusivamente a los jueces de crimen organizado hagamos eso señor legislador ¿sabe por qué hagamos eso? porque eso es lo que pasa en Argentina y Brasil que también sufrieron la agenda el cumplimiento de la agenda de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos pero sabe que con buen tino tanto en la Argentina como en el Brasil mantuvieron en manos de los jueces federales de los jueces que investigan los hechos de corrupción les mantuvieron el poder de instruir ¿por qué se lo mantuvieron? por lo mismo que nosotros lo tenemos desde 1830 en nuestra constitución para permitir que un tercero imparcial controle el ejercicio del poder por parte de los otros dos poderes del Estado y de esa manera tengamos al menos un freno un contrapeso contra la corrupción si le damos la llave de qué se investiga y qué no se investiga qué se lleva el juzgado y qué no se lleva el juzgado a quién se procesa y a quién no se procesa a quién se mete preso y a quién no se mete preso a una agencia del gobierno va a ser muy difícil que esa agencia del gobierno investigue los hechos de corrupción porque eso va a significar investigar llevar al juzgado pedir el procesamiento acusar y tratar de obtener una sentencia de condena y nadie arranquemos del principio nadie se investiga a sí mismo nadie se acusa a sí mismo nadie se condena a sí mismo entonces demos la posibilidad aunque sea inicial a los jueces de mantener el poder de investigar los hechos de corrupción ¿cómo pasa? ¿dónde? dirá algún legislador y señor mire el juez Sergio Moro en el Brasil mire a los jueces federales argentinos están con dificultades sin dificultades tildados de parciales o no parciales pero están intentando investigar los hechos de corrupción acá en el Uruguay no lo pueden hacer porque los jueces se entregaron el poder de investigar los crímenes todos los crímenes incluidos los de corrupción y ese poder lo adquirió esa oficina con un solo director esa agencia del gobierno que incluso la ley le habilita a dictar política criminal por eso nosotros decimos que es una agencia política del gobierno la que tiene hoy el dominio de la justicia la que se convierte en amo y señor de todas las decisiones judiciales que ocurren en el país bueno aflojemos un poco eso en la medida que los hechos a ser investigados son los hechos del propio gobierno es una sugerencia para tratar de volver tratar de restaurar república restaurar democracia restaurar soberanía nacional pero si el señor legislador nos sigue oyendo todavía y quiere hacer algo más por favor deroga el proceso penal abreviado proceso penal abreviado que consiste en transformar al derecho después del derecho de la constitución el derecho más público quizás y el derecho administrativo también es el derecho penal mediante este nuevo llamado proceso penal abreviado lo que nosotros llamamos el proceso penal por pactos lo que se ha establecido es la negociación de los delitos y de las penas la negociación de las confesiones la negociación de las delaciones la negociación del principio de la destrucción final del principio de legalidad aquel que dice que sólo hay delito cuando está establecido en la ley y que sólo hay pena cuando está establecida en la ley bueno hoy mediante este mecanismo de pactos le dimos al contrato otra vez el contrato aparece ante nosotros la virtualidad de decir cuándo hay delito y cuándo no esto es establecer un proceso clasista tanto tienes tanta libertad te vamos a dar esto es establecer un proceso extorsivo donde la persona es presionada porque a cambio de una confesión sea verdad o no la confesión se le dé menos pena a cambio de que entregue que delate se le dé menos pena cuánto tiempo en este país insignes juristas hablaron contra los mecanismos de delación pues ahora los establecimos y prácticamente obligando a los señores fiscales a que hay que pactar en un 80% de los asuntos bueno hagamos desaparecer esta figura nefasta de los pactos amigos hemos tratado de poner ante ustedes otra cara del asunto para aquellos recuerdo alguna señora legisladora como por ejemplo la insigne diputada Bianchi Graciela Bianchi que nos dijo en algún momento que bueno que la oposición estaba dispuesta que también estaba en estos temas que estaba al tanto de estos temas bueno es hora de moverse es hora de empezar a actuar es hora de empezar a ser verdadera oposición es hora de sugerir ideas que hasta pueden convencer al propio oficialismo de mejorar el sistema de justicia uruguayo porque lo que se ha hecho hasta ahora es someter el sistema de justicia uruguayo para de esa manera obtener impunidad y eso es totalmente contrario por supuesto a un estado de derecho a una república y a una verdadera democracia hasta aquí llegamos amigos veremos a ver si nos juntamos ya el próximo lunes junto con Gustavo también presente en la audición muchas gracias va a servir de un peso gracias 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 gracias